Hola, ¿cómo estás? Hoy hablaré contigo sobre el papel de las emociones y las ansiedades. Qué tema, ¿no? Dentro de la franja de pacientes que trato y que padecen de intestino irritable o dispepsia funcional, la ansiedad es el primer factor y emoción que sobresale. Cuando nos referimos a la ansiedad como generadora de síntomas en los pacientes con intestino irritable, en realidad estamos queriendo decir que existe un trastorno de ansiedad. Se caracteriza por una sobreestimación del peligro o del grado de amenaza y una minimización de los recursos o habilidades personales para enfrentarlo. Podríamos efectuar una metáfora diciendo que es como un sistema de alarma hipersensible. El individuo ansioso experimenta muchas falsas alarmas, lo cual lo mantiene en un estado casi constante de estrés. Muchas personas con intestino irritable viven con ansiedad la aceptación o no aceptación o crítica de los demás. Es tal la importancia que le dan a lo que piensan o creen que piensan los otros sobre ellas que imaginan una catástrofe si no son aceptadas o si creen que no serán aceptadas. Este tipo de ansiedad se superpone con la ansiedad de rendimiento, ya que lo enfocan en su capacidad de hacer funcionar su intestino en forma correcta en ámbitos sociales y públicos. Sus creencias son a menudo perfeccionistas y ven como vergonzosa su desviación personal de esos estándares que se han fijado. Dentro de este grupo de personas están las que tienen además una preocupación constante y persistente y angustiosa sobre cada movimiento del funcionamiento de su intestino, sobre todo cuando están en público, y esto los lleva a evitar dichas situaciones. Si no pueden dejar de asistir, llegarán seguramente a tener antes, durante o después del evento los síntomas en su fase más aguda. Debido a sus creencias perfeccionistas sobre el funcionamiento intestinal, probablemente dediquen mucha atención a estos síntomas y hagan proyecciones negativas conectadas con su aparición. Cuando la persona dirige su atención a los síntomas y hace interpretaciones catastróficas de su aparición, experimentan niveles aún más altos de ansiedad y aumentan los síntomas, formando así un círculo vicioso. Esta es la paradoja de los ataques de ansiedad, ya que aún sin saberlo, la persona puede producir lo que más teme o detesta. El miedo a un evento desagradable parece acrecentar la probabilidad de que éste ocurra en la realidad. El miedo a un evento desagradable parece que es un lugar a los síntomas que es un lugar a los síntomas que es un lugar a los síntomas que es un lugar a los síntomas. Gracias. Gracias.